buena gente bueno vamos a hacer un solo vídeo de esta bandejita porque lo que hay que hacer es mantenimiento y calibración que mucha variante no va a ver y voy a encontrar nada raro porque es mantenimiento la bandeja está funcionando el mantenimiento y calibración y ver algún detallito así que vamos a hacer un solo vídeo pero vamos a comentar de qué se trata así bueno sencillamente es una bandeja hitachi tracción directa de industria japonesa de 1980 bueno viene controlador por cuarzo que para mí una de las mejores sistemas para controlar la velocidad es este cuarzo que bueno que por frecuencia y todo y te da una velocidad muy exacta si con una velocidad muy exacta tenemos tracciones directas pero no tienen este sistema así que la velocidad puede oscilar y este sistema hace que la velocidad sea casi exacta eso es lo que tiene de bueno bueno es una bandeja este semi automática o con autorretón llega acá viene acá y se apaga si tenemos brazo recto no importa caso la demontable para brazo recto tenemos contrapeso regulable nuestro anti skating y levanta pica para cortar y velocidad 33 y 45 si la bandejita está linda salvo el detalle de la quebradura de allá que tiene atrás después por lo demás está impecable si eso aseguración algún traslado algo bueno pero no se nota no quita el sueño si está la bandeja está está completa está intacta este así que bueno eso se trata vamos a desarmar le vamos a hacer su limpieza su mantenimiento y su calibración si por ejemplo acá el dueño la tiene así de esta forma y está incorrecta puesta la cápsula así la cápsula tiene que ir recta al diseño del del porta cápsula no puede ir cruzada este por ahí se ha guiado por el brazo recto y la quería poner recta la cápsula por eso lo hice esa inclinación pero no el cabezal trae una inclinación que hay que respetar que este y bueno mucho más para decir no hay pero es una hermosa bandeja que industria japonesa de 1980 modelo ht 50s tracción directa y con el sistema de cuarzo que se acaban próximo vídeo ya lo vamos a ver con algún vinilo girando arriba de la bandeja no vemos gente suerte